El pero que pasa amigos bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a como duplicar coches de una manera muy fácil muy sencilla Y ademas placa limpia y solo sin ayuda que es lo mas importante Pero antes de empezar con este video con ese gran truco que acaba de salir No olvides dejar ese bonito like como también comenta ahí abajo lo que tu quieras que te voy a dar un enorme corazón Comparte este video con todos amigos y lo mas importante suscríbete aquí a la campanita Porque ya estamos muy cerca de llegar a los 90k y venga con su ayuda lo podemos lograr Y ahora si también te dejo el discord del canal en el comentario fijado de este video Donde vas a encontrar gente de tu plata, forma para tradear coches, hacer callo por callo, una por boot gun A lo mejor necesitas ayuda para otro truco pues ahí puedes encontrar gente de tu plataforma Porque somos mas de 7000 personas y tenemos gente de Xbox, Playstation y PC Y ahora si vamos a empezar con este gran truco pero dejen like eh Primero que nada son muy pocos requisitos y te los voy a mencionar ahora Tenemos que tener nuestro centro de operaciones en esta ubicación Que ahorita se las voy a estar señalizando en el mapa Pero tienen que ubicar su centro de operaciones de esta manera Después tenemos que robar un coche a la calle va a ser importante porque con un LG te va a bajar el precio de tus vehículos Así que tienes que robar un coche que te deje meter a lo que es el garaje Igual lo podrán robar por decir este modelo es muy 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 bueno Y ahora lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo Pero antes la ubicación tiene que ser esta y tienen que tener la actividad de house Y solo funciona para nueva generación lamentablemente Si ya hiciste esta actividad pues ya valice ya no vas a poder también hacer el truco es el requisito mas fuerte Entonces ahora lo que tenemos que hacer acercarnos en medio de los dos punticos amarillo y azul Y les va a estar como sonando un clic Un clic, muchos clics mas bien Y aquí vamos a dar flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha Y ahora si nos deja una pantalla negra Si les pasa esto que me va a pasar a mi pues obviamente el truco no les ha funcionado Lo tienen que sacar de la actividad y otra vez hacerlo Una nota muy importante con el truco que me salió primero El coche de la calle lo guardé en el centro de operaciones Y ya después cuando lo saqué me salió el truco luego luego Entonces también para que lo tengan en cuenta Yo aquí ya lo había guardado en el centro de operaciones Ya tenía ese coche de la calle Entonces vamos a hacer lo mismo Aquí les va a sonar un... muchos clics Mas que nada muchos clics Aquí se buggeó el centro de operaciones pero no importa Vamos a estar en medio de los dos punticos Y cuando esté los clics Ahí nos estorba la meta Ahí están los clics Entonces vamos a apretar flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha Y lo que tiene que pasar va a ser lo siguiente Tienen que tener el coche de house este mismo Dentro del centro de operaciones Aquí si lo quieren sacar del com No van a poder porque está buggeado Más que no está buggeado Lo que tienen que hacer es cambiar de sesión Pero antes de cambiar de sesión Yo te recomiendo que hagas un auto guardado ¿Cómo se hace el auto guardado? Muy muy fácil Te va a salir a lo que es menú de interacciones Esto lo vamos a estar viendo en pantalla Mejor vamos a esperar un tantito Para que lo vean Y no se les haga nada, nada difícil Entonces menú de interacciones Se van a la parte de estilo Y en estilo cambian el conjunto Si no tienes otro conjunto Puedes cambiar, no sé A lo mejor tienen gafas o cascos Y con eso les va a dar el auto guardado Ya buscamos una sesión Igual yo les recomiendo que todos estos trucos Los hagan en sesión por invitación Porque si estás en una sesión pública Puede venir alguien a matarte A tronarte O también te pueden reportar Entonces para que lo tengan en cuenta Sesión por invitación Sé que el requisito De tener el ¿Cómo se llama? De tener la actividad de house Es lo más difícil de este truco Porque muchos Ya hicimos esa actividad Pero si tú En caso de que no la hayas hecho Pues aprovecha Este truco Está funcionando Y por la venta del carro Ahorita van a ver Cuánto nos va a dar Ahorita ya solicitamos Del centro de operaciones Nuestro cochecito Para que vean No hay ningún corte en el ¿Cómo se llama? Desde que hicimos el truco No hay ningún corte en el video Ahorita si va a haber Una cámara rápida Pero no va a haber Ningún corte Para que vean Que el truco Está funcionando 100% Y es verdadero Porque aquí Jamás vamos a tener Un truco falso Entonces aquí Rápidamente Lo que va a ser La cámara rápida Y nos dirigimos Hacia El taller Para vender este vehículo Ya les voy adelantando Les va a dar Un millón 100 mil Un poquito más De un millón 100 mil Por cada Vamos a llamarlo Por cada duplica No sé cómo llamarlo Pero está espectacular Porque tú agarras Un coche a la calle Les digo A mí me funcionó Más metiéndolo Al centro de operaciones Luego lo saqué Y hice el truco Y de esta manera Vamos a estar generando Muchísimo dinero Igual manera Si tú lo quieres Hacer un poquito Más masivo Cada coche Que vayas Duplicando Por así decirlo Lo vamos guardando En algún garaje Para que no se les pierda Porque si no Ese vehículo Les va a perder Entonces ya cuando Guardaron su coche Se consiguen Otro vehículo De la calle Que les dejen Meter a los garajes Lo meten En el centro de operaciones Lo sacan Y hacen El mismo procedimiento Cuando le estén dando Los clics Flecha derecha Flecha derecha Lo que les tiene que pasar Es entrar En el centro de operaciones Con el vehículo De house Y de esa manera Se van a hacer Millonarios Si este video Les ha gustado Les ha servido No olviden dejar Ese bonito like Como también Suscríbanse Y activa la campanita Aquí ya estamos muy cerca De llegar a los 89 Y también a los 90 Y se puede Este año llegar A los 100 mil Me haría muchísima ilusión Tener esa plaquita Porque siempre ha sido El sueño Desde que empezamos Todo este proyecto De los videos Esa placa Es el sueño Para seguir trabajando Seguir trayendo Muy buen contenido Entonces con su ayuda Lo podemos lograr Igual si tienen alguna duda Allá abajo Coméntala Y también les voy a dar Un corazón en su comentario Para que lo hagan Y comparten el video Con sus amigos A lo mejor su amigo Tiene todavía el taller De house Bueno no sé Si llamarle taller de house O como llamarle A esta actividad Pero les digo Ahí está en el mapa Que es lo que les tiene Que quedar Para que se vuelvan Millonarios Dentro de GTA Online Ahora si Mi nombre es Alexander Y nos vemos La próxima Adiós